Voy hacia allá. No need to ask twice. Affirmative. Affirmative. Location confirmed. Good to go. Entendido. En movimiento. Entendido. Roger that. Got it. Moving. Hostile targets in sight. Got it covered. Moving out. Already there. Affirmative. Oh my God. Oh my God. Hey. ¡Suscríbete al canal! Me muevo a la posición. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, voy a ir. Me tengo. Estoy en el camino. Puedes obtenerlo. Estoy confiando aquí. Tengo órdenes confirmadas. Marchando. Comiéndome en guardia. Finalmente. Overwatch. Double time. Voy a ir. Solo copy. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. lampe la posición. De acuerdo en tu orden. Un orden confirmado. Seguiremos. Estoy en detalle. ¿Qué está ahí? ¡Vamos a moverlo! ¡VIP, seguro y en posición para evacuar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.